a 35 años de cárcel. La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que el asesino serial Naum Levitt Torres Márquez fue condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio. Torres Márquez, de origen guatemalteco, fue el responsable de la muerte de una mujer ocurrida en un hotel de la zona centro de Guadalajara en 2015. La causa del deceso fue por asfixia y en el lugar fue hallado un mensaje tratando de confundir a las autoridades. Además, cuenta con dos órdenes de aprehensión por el mismo delito, por el agravio de dos mujeres a las que presuntamente les quitó la vida en situaciones similares en febrero y marzo de ese mismo año. El compatriota declaró a la Fiscalía que sentía odio contra las mujeres que se dedicaban a la prostitución, ya que supuestamente una novia de su padre le había robado su patrimonio y lo abandonó, por lo que consideraba que este género de personas se aprovechaba de los hombres. A pesar de la apelación de su defensa, el sentenciado deberá cancelar una multa por 354 mil 706 pesos. Bajo varios seudónimos, Torres Márquez tiene más antecedentes penales. En estos casos en los estados de Sonora, por el delito de violación en grado de tentativa en agravio de una adolescente y nuevamente en Jalisco, se conoce que ya había sido detenido por delitos contra la salud y robo calificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!